Hoy es un día especial en Finca Los Laureles. Quiero comentarle que para los que otras personas esto es una chatarra, para nosotros es un recuerdo. En línea pude ver que se anunciaba este carrusel. Para mí trae muchos recuerdos. Yo soy de una aldea, Sabana Grande, Chiquimula. Y quiero compartirles que para la feria de ahí, ahí llevaba la rueda de caballitos, a la cual tenía acceso muy pocas veces porque el dinero no alcanzaba. Me colgaba de forma ilegal. Y una vez le caí en los pies a un policía que estaba velando por la feria. Me dio un chicotazo y me fue con mucho sentimiento a sentarme a la esquina de una cancha de básquetbol en la escuela de mi tierra. Ahora, Dios nos permitió comprar esto. Como pueden darse cuenta, ayer entraron estos juguetes, que para nosotros es algo que apreciaremos mucho. Siguiendo el tema del carrusel, cuando uno es niño, las ferias no se le olvidan. Lo marcan a uno las ferias. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en la distracción de nuestros hijos, de nuestros bebés, de nuestros niños, porque de ellos depende de qué manera y de qué forma vayan a emprender la vida. A mí me sirvió mucho el no poder tener cosas en mi niñez. Ahora que Dios me permite poder comprar estas cosas, lo hago con mucha satisfacción. Para otros será basura. Para mí, algo preciado. Recuerden, en finca Los Laureles y Rancho La Cumbre, con distanciamiento para que usted pueda disfrutar en familia. Hasta pronto, amigos.